¿Qué es el transporte de carga? Por primera vez en este plan de gestión de territorios integrados, 2016-2019, incluimos el transporte de carga como un tema en la agenda pública de la subdirección de movilidad y presupuesto del área metropolitana. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos vamos a esa apuesta que hacemos de movilidad sostenible, encontramos que es importante priorizar obviamente la movilidad activa, de la cual hemos hablado muy bien, el transporte público, pero que es importantísimo para los territorios organizar la logística y la distribución de mercancías. La razón fundamental es que las ciudades necesitan víveres, las ciudades necesitan mercancías, son un insumo fundamental para la vida en la ciudad. La ordenación logística del territorio hace parte de nuestro plan de gestión de territorios integrados y lo hacemos en primer lugar, tenemos que saber y conocer el sector, cómo se mueve la carga en el Valle de la Urra. Hay un ejercicio del año 2012, donde ligada la encuesta de origen-destino, que hacemos cada cinco años, se hizo un pequeño módulo de carga, sin embargo fue un primer ejercicio, lo que estamos haciendo ahora es un gran estudio que nos va a permitir conocer de dónde hacia dónde se mueve la carga en el Valle de la Urra, actualizar esa cifra de cuántas toneladas de carga pasan por el Valle de la Urra, cuántas se quedan, cuánto de ellos es distribución de mercancías al interior del territorio, ello con el fin de actualizar el impacto ambiental que tiene esta circulación de vehículos de carga y la idea final es adoptar unas medidas, entre las cuales está la entrega de mercancías nocturnas, que es una de nuestras metas fundamentalmente para reducir el impacto en la circulación, en la congestión y en el medio ambiente. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, que en el Valle de la Urra, los dos grandes polos generadores y receptores de carga son, en su orden, Bello e Itagüí, a los dos extremos del Valle de la Urra, y que muchos de ellos, incluso de esa mercancía o de esa carga pasante, utiliza la infraestructura de los otros municipios. Entonces, la razón por la que lo incluimos es que consideramos que es algo que solo se puede resolver articuladamente entre los 10 municipios y que es hora de empezar a manejar y administrar el impacto y las externalidades que tiene la circulación de los vehículos de carga, tanto en la congestión como en el medio ambiente. Nosotros, al fin y al cabo, como territorio y como área metropolitana, recibimos, asumimos las consecuencias de algo que tiene una incidencia nacional, que es una gran política de chatarrización para todo el territorio, que el Ministerio ha avanzado. Particularmente, nosotros estamos avanzando en un piloto de reconversión de vehículos o de volquetas, que están muy ligadas al sector de la construcción. Y la idea es ir trabajando con las empresas para que nos ayuden a ir modernizando su parque automotor y convenciéndose que no solo gana la ciudad, sino gana también la cadena de producción.